Muy buenas noches y bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 24 de agosto. Abren proceso al ex procurador general de la República, Jesús Murillo, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Iguala. Durante la audiencia ante el juez Murillo dijo que no han podido tirar la llamada verdad histórica del caso. Acusó que desde hace siete u ocho años el equipo argentino antropológico ha buscado una alternativa y todas dijo se caen una a una, que sí pudieron haber habido fallas, que se pudieron haber hecho las cosas mejor, pero ninguno ha podido tirar, insistió, su verdad histórica. Por la mañana el presidente le sugirió que podía acogerse, le recomendó el criterio de oportunidad de la fiscalía y declarar todo lo que sabes más, le recomendó que diga quién le dio la orden para fabricar la llamada verdad histórica. El presidente reprochó al gobierno de Israel porque no ha entregado a México a Tomás Cerón, el que fuera director de la Agencia de Investigación Criminal, y dijo que Israel no puede proteger a personas así. Rosario Robles se presentó hoy al Ministerio Público a firmar el libro de medidas cautelares y a entregar su pasaporte, como se le ordenó un juez. El presidente criticó el proyecto que se presentó en la Corte para eliminar por inconstitucional la prisión preventiva oficiosa. Dijo que eso solo va a provocar impunidad y que la esencia del proyecto del ministro Luis María Aguilar es la corrupción. El ministro no ha respondido hoy. Pide al Poder Judicial buscar mecanismos para que la justicia sea experita, pero no liberar, dijo, a diestra y siniestra. Y por la tarde en un comunicado del gobierno dirigido al pueblo de México y a la corte. Pide no invalidar la prisión preventiva porque dijo, es fundamental. Tarde el terror en Tuzantro, Michoacán, por un enfrentamiento entre dos grupos rivales. Hasta ahora van ocho muertos, entre ellos tres menores. Con una exigencia de que no quede impune, fue sepultado en Acapulco el periodista Freddy Román Román asesinado el lunes en Chilpancingo. Es el decimoquinto periodista asesinado en lo que va de este año. Se cumplen tres semanas del colapso del accidente que tiene atrapados a diez mineros allá en una comunidad de Sabinas, en Coahuila, a 60 metros de profundidad. Hoy, 21 días después, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velásquez, dijo al presidente que ya tienen una solución base de ingeniería para rescatarlos. Es la funcionaria que le dice al presidente, vamos bien, señor presidente, vamos muy bien. Ya dos compañías extranjeras nos han avalado que vamos muy bien. ¿Y los mineros, coordinadora? El fin de semana murió arrollado por un convoy el jefe de estación de la línea 2 del metro, Eduardo Hernández, quien en un principio del metro informó que era una persona que se había arrojado a las vías. Su sobrino, el de Aire Hernández, me dijo que su tío murió atropellado por la negligencia de los operadores del metro que le habían ordenado bajar a las vías. El director del metro, Guillermo Calderón, reconoció que la víctima sí es un trabajador del metro y que así lo informaron cuando lo identificaron, pero que no, que no haya una confusión. En otro tema, la Corte dio la razón al INE por haber recortado el número de casillas para la consulta de revocación de mandato ante la reducción presupuestal. La Corte desechó así los recursos de queja presentados por el presidente y por la Cámara de Diputados. López Obrador expresó hoy su más absoluto rechazo a lo que llama la injustificable persecución judicial contra la vicepresidenta de Argentina y expresidenta Cristina Fernández. En un pronunciamiento que firma con los presidentes de Argentina, Colombia y Bolivia, así lo manifiesta. La inflación en México imparable. En la primera quincena de agosto aumentó 0.42%, la tasa anual está a 8.62%. Se cumplen hoy seis meses de la invasión rusa a Ucrania, justo en el día de su independencia nacional, y no se ve para cuándo. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 19.92% y en Ventanilla se vende en 20.25%. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted. Está informado. Gracias.